Seguimos en vivo, hoy en los títulos hablábamos de a un paso, falta muy poco para llegar a las elecciones del domingo, elegir a los candidatos. Vamos a saludar en este momento a la doctora Mercedes Ibero, ya en el tramo final de la campaña, con energía o recorriendo ya la última instancia con mucho cansancio, imagino, ¿no? No, quizás por ser lunes es con mucha energía, con muchas ganas. Igual a veces me pasa al finalizar la semana que uno, cuando me levanto estoy como cansada, pero ya el contacto con la gente te genera mucha adrenalina y muchas ganas de seguir contando la propuesta, así que vengo muy contenta con esto. Recorriendo una provincia que tiene un territorio muy extenso, con realidades muy diferentes, ¿qué esperan hoy los rionegrinos de nuestros políticos? Lo primero que es un común denominador en toda la provincia es trabajo, todos piden, y te digo que en todos lados es, no queremos más planes sociales, queremos trabajar, o sea, en algunos que tienen sus microemprendimientos o cooperativas es, aunque sea ayudar con el subsidio, con algunos impuestos para que sea más fácil el trabajo, o por ahí quizás ayudar con la materia prima. Pero lo que todos quieren es sentirse que son útiles trabajando y que esa plata no es porque viene de arriba. Entonces la verdad es que eso es como el común denominador. Después según los grupos que vas hablando con los estudiantes, con las mujeres, con los deportistas, que fueron los grupos con los que más estuve, cada uno tiene una visión diferente. También en charlas hay tan mala información desde Nación, creo que hay mucha gente que aún no entiende porque ve lo que está pasando en la televisión de lo que se vota. Nosotros hoy no votamos un presidente, un gobierno, una forma de gobernar. Lo único que vamos a votar es quiénes nos van a representar en el Congreso de la Nación. Claro, es una postura más federal de saber que nuestros representantes son los que van a defender los derechos en el Congreso Nacional. Tal cual, porque a veces vos ves las propagandas de Buenos Aires, que es lo que pasa siempre, que parecería que fuese lo único que hay en el país. Y de lo que se habla es la forma de gobierno, o voto en contra de Cristina, o voto en contra de Macri. Y acá no vamos a votar un presidente, ahora lo que vamos a votar es quién va a representar a Río Negro en el Congreso. Lo cierto es que, al menos es mi visión, ha sido una campaña en donde las cuestiones personales han sobrepasado las propuestas, sobre todo estas peleas por momentos vergonzosas entre dirigentes y el electorado metido en el medio de eso con términos burdos, con cuestiones que no tienen que ver con propuestas. A mí lo que me pareció fue que Nación está dividido entre estos dos grandes partidos, que lo que quieren hacer es conocer a candidatos desde lo publicitario. Entonces, tiran palabras que van a hacer que todos repitan por esa palabra que dijeron y hacen conocer a gente que nadie conoce. Exacto. Entonces, aparte, como veíamos hoy, ellos tienen para votar y van a entrar 35 diputados. Imaginate que vos conocés al primero, los otros entran. Acá nosotros en Río Negro somos cuatro, van a entrar dos y los conocen perfectamente todos a los cuatro. Entonces, por ahí, eso es lo humano de dejarse llevar por lo que muestra Buenos Aires, que todos los canales, excepto Canal 10, que vos prendés la tele y están, ves una realidad que no es la que tenemos que votar en Río Negro. Entonces, a veces creo que confunde al rionegrino de qué es lo que tiene que ir a votar el 12 de septiembre. ¿Qué temas más le preocupan personalmente? A mí me preocupa mucho en serio lo económico y yo creo que nosotros como representantes de Río Negro hay mucho que podemos defender. El otro día alguien me decía, bueno, pero si vos llegas al Congreso no me vas a dar más trabajo. Pero la verdad es que si nosotros dentro de, por ejemplo, cuando se presente para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto, si hay muchos que defendemos Río Negro, que no pasa con los dos grandes partidos, porque eso van a votar lo que diga el presidente o en contra, va a haber muchas obras para Río Negro y eso genera mucha mano de obra. Vos fíjate que en plena pandemia, donde todo estuvo paralizado, como nosotros teníamos el Plan Castelo, hubo un montón de obras que se hicieron, con lo cual hubo más de 15.000 puestos de trabajo en plena pandemia en Río Negro. Entonces, primero eso. Segundo, si nosotros logramos, en la Cámara de Diputados hay 95 diputados que son de Buenos Aires, con lo cual Buenos Aires tiene la luz y el gas más barato que nosotros. Entonces, si nosotros somos más que estamos en la Cámara de Diputados, vamos a poder defender para que nosotros, que le damos el gas a todo el país, lo tengamos más barato. Entonces, todo lo que sea desde lo económico que nos pueda beneficiar, porque creo que hoy es lo que nos asusta a todos, cómo llegamos con el sueldo que tenemos a fin de mes, cómo hacemos para poder ir a comprar al supermercado y que nos alcance. Cada vez tenemos más pobreza, cada vez hay más inflación. Entonces, yo no voy a ir a cambiar la economía de la Nación, porque no voy a ser Ministra de Economía y Agustín tampoco, pero en estas leyes que se presenten y que podamos beneficiar al Río Negro, por supuesto. Sí, sí, apoyo a las economías regionales y demás. De igual manera es esperanzador que la gente pida trabajo, ¿no? En un contexto en donde está bien que la pandemia sirvió de apoyo a estos subsidios, que deberían ser momentáneos y empezar a generar trabajo genuino. Total. Pero la verdad es que eso es lo que notas en Río Negro. Todos piden trabajo. Me pasó en juntarme con estudiantes que lo que me decían es, bueno, podemos ir por una ley donde dentro de nuestra educación secundaria nos hablen de la educación financiera, del marketing, de cómo armar emprendimientos cuando terminamos el secundario. Entonces, la verdad es que la cultura del Río Negrino es del trabajo, el de generar, el de emprender. O sea, entonces me parece que cuando todas las leyes se basan según lo que pasa en Buenos Aires, es muy difícil que después se vote algo que nos beneficie al Río Negro. Sería como un voto rionegrino para los rionegrinos. Es que cuando, yo pongo un ejemplo como muy sencillo. Si aparece el presupuesto del presidente al Congreso para que lo aprueben, el presidente se le ocurrió que no va a haber un peso para Río Negro en su presupuesto. El diputado que tiene domicilio en Río Negro, pero lo eligió al frente de todos, lo va a votar a favor. Porque la verdad es que va a tener que levantar la mano porque es el presidente. Al contrario, el presidente se inspiró y nos va a terminar la ruta 23, la 22, la 151, va a faltar todo. El de Juntos por el Cambio, por más que tenga domicilio en Río Negro, va a votar en contra solamente por hacer oposición. Entonces, los únicos que podemos defender los intereses de Río Negro en el Congreso, Somos Juntos, Somos Río Negro, no hay manera, no hay... Por eso yo digo que ojalá que la gente, antes de ir a votar, escuche todas las propuestas, porque no me queda ninguna duda que la única opción para Río Negro es Juntos, Somos Río Negro. Mercedes, gracias. Gracias a ustedes.